y estamos en vivo muy buenas tardes a todos feliz viernes viene el día de familiar o de salir con las amistades o de estar con la familia espero que la estén pasando bien y que estén contentos de que sea viernes bueno para los que no me conocen mi nombre es Maríama Torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tírate sin miedo donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en internet y bueno el episodio de hoy te voy a estar hablando de lo que son las diferentes aplicaciones que existen pero en este caso Facebook ha hecho todo lo posible por mantenerse constantemente en el borde de los cambios porque ellos quieren que tú no te salgas de aquí que si algo sale nuevo a otro lado y tú te estás yendo a ese otro lado a hacerlo porque es bueno como cuando salió Prodiscope que todo el mundo se empezó a hacer Prodiscope y de repente pues como que estaban abandonando un poco un poco su Facebook porque era algo nuevo y todo el mundo se conectaba pum pum y que hicieron ellos empezaron a sacar Facebook Live y así sucesivamente o sea siempre que hay algo corriendo por alguna nueva red o la compran o lo hacen pero eso es bueno eso es bueno porque así nos mantenemos nosotros los emprendedores con un buen sistema de alcance y no hay que salir de la plataforma saliendo de la plataforma déjenme verificar que se esté escuchando todo bien al final voy a contestar las preguntas que tengan ok ok perfect como les decía este entonces es bueno que nos beneficiamos de todo eso yo personalmente he aprendido a utilizar lo que es Facebook lo que es Snapchat Instagram YouTube todo como una herramienta de trabajo tengo la suerte de que tengo un hijo y una hija una de 15 la nena tiene 15 y el nene tiene 22 ella cumple 15 el domingo este y ellos son ellos se saben de todas estas aplicaciones se saben yo el otro día estaba con Luis con mi hijo mayor y y él me estaba diciendo un montón de cosas de Snapchat que él dedujo que a mí me tomó clases módulos tuve que pagar para poder aprender que pues si tú tienes en tu casa algún adolescente que se la pasa todo el tiempo metido en esas aplicaciones también puedes decirle que te explique cómo se usan eso es lo único que tienes que saber cómo se usan por qué porque tú te puedes beneficiar de eso a la hora de tu negocio te voy a explicar cómo te ha pasado que a mí me ha pasado te ha pasado que ves a esta persona en tu muro o sí siento un muro porque todo el mundo usa los perfiles más que los fanpages que todo lo que hace lo postea o sea todo desayuné me comí un snack me encontré este amigo he hecho gasolina ahora voy a escribir en mi diario hay gente que lo hace que documenta todo lo que todo lo que hacen y eso no está mal el problema es que Facebook no es para eso Facebook es más bien como para momentos momentos especiales como si fuera un álbum ay sí mira este fue el día que fuimos a jugar bowling ay mira si este fue tu grabación este fue el día que nos regalaron el perrito pero para eso Facebook más que todo puedes hacer una como que una memoria diaria y entre medio pues están las otras cosas verdad pero quiero que lo veas en comparación con las demás redes Instagram sin embargo es más bien para fotos visual verdad y Instagram tiene un alcance increíble mucha gente mucha gente está en Instagram y Facebook lo compró tú puedes llegar a personas a través de lo visual está probado estadísticamente que 70% de la gente le presta más atención a lo que ve que a lo que lee o escucha y más hoy día que todo es tan rápido y todo es video y fotos por consecuencia debes de tener tu cuenta creada de Instagram yo en mi academia tengo un curso que se llama prospección sin barreras donde tengo el curso de Instagram completo te enseño cómo abrir diferentes cuentas porque puedes tener diferentes cuentas en una misma cuenta eso lo cubrirá en otra clase pero es importante que lo tengas porque tienes más alcances de personas si tú estás dependiendo de cerrar 10 ventas al mes digamos o a la semana todo depende de lo que te propongas cuántas personas tomando en consideración el 80-20 cuántas personas tú tienes que alcanzar en cuestión de llevar tu mensaje para que tú puedas convertir un 20% que se convierta en ese ingreso que tú estás buscando ¿ves? entonces si estamos hablando de que quieres un ingreso de 3.000 mensuales sabes que tienes que estirarte no es difícil no es difícil yo les voy a enseñar como les digo la clase de hoy va más inclinada a lo que es Facebook pero es nuevo y les quiero enseñar cómo se hace la actualización pero nos vamos a seguir moviendo en el transcurso de la semana ¿verdad? de lunes a viernes y yo les voy a seguir hablando de las diferentes opciones que hay pero todas son buenas para alcanzar gente entonces Snapchat por ejemplo que es la nueva aplicación del Fantasmita es para eso para que puedas sacar una foto de aquí estoy desayunando aquí estoy echando gasolina aquí estoy escribiendo mi diario porque son snaps son fotos eso es lo que acaba de sacar ahora Facebook ya Instagram también lo sacó porque Snapchat siguió cogiendo fuerza en un momento dado Facebook le quiso comprar quiso comprar Snapchat y le ofreció 3 billones y Snapchat no quiso el dueño el muchacho que lo diseñó imagínate el potencial que tienen de alcance estas redes y todo todo es alcance a mí me encanta Snapchat yo sigo mucho además de los mentores que me encantan como Ray Heaton como Mary Smith ¿verdad? también sigo a famosos y es bien cool porque tú puedes ver como que lo que no se podía ver antes sus hijos su forma de ser real no sé yo pienso que son cosas que antes no se tenían que debemos darle gracias a Dios de verdad y aprovecharlas de la mejor manera posible el tú poder accesar a la información de tan fácil yo creo que pues debemos estudiar y prepararnos para aprovechar estas nuevas herramientas que hay para poder nosotros darnos a conocer porque si tú quieres como te digo lograr 3 mil dólares mensuales necesitas llegar a más gente entonces vamos entonces a partir de la premisa vamos a compartir aquí la pantalla acá ok también en mi pantalla ¿verdad? ya ok están viendo mi pantalla que es mi mi teléfono para que se esté viendo todo bien ya mismo leo sus preguntas quiero ver que se esté viendo todo bien rapidito bueno espero que sí que se esté viendo mi pantalla bien ok ya se está viendo bien bueno entonces lo que les quiero enseñar ¿qué vas a hacer con? por favor ¿me envían un texto? si no porque no tengo ya se está viendo todo bien perfecto ok lo primero que vas a hacer si tienes un iPhone ¿verdad? o un Android no importa vas a ir a las actualizaciones que estén pendientes ¿verdad? aquí donde dice App Store el botón azul y vas a ir aquí abajito donde está la flechita a la izquierda abajo ves que tiene un número 8 ahí vamos a ir y le vas a dar clic y te va a decir los que necesitan ser actualizados ves todos estos programitas ya están para actualizar le vas a dar Update All y ellos van a empezar a actualizarse es recomendable que utilices que utilices Wi-Fi a la hora de hacerlo porque pues agarra agarra necesita necesita bastante conexión entonces ya están cayendo en tiempo y una vez se actualizan tú los vas los vas a abrir ¿verdad? Facebook como tal ves ya empiezan ahí a bajar los ven ok entonces vas a ir a Facebook ahora como tal y ves que aparecen ahora arribita unos circulitos que son uy está actualizando sí está actualizando ves Waiting mientras Facebook va actualizando les voy a enseñar que Instagram también tiene las historias ves las tiene aquí y también las tiene Snapchat como ves están todos ahí también está actualizando hola están todos ahí míralas aquí está My Story y están las Stories que yo quiera ver por ejemplo si yo quiero ver la historia de mi amiga Bane le doy click la empiezo a bajar y yo puedo ver todo lo que ella fue haciendo durante el día lo que ella ha puesto ahí de la gente que yo sigo aquí puedes ver un ejemplo es en inglés pero para que veas cómo es documentar tu día y tu día puede ser tu día puede ser este no tienes que ser millonaria y tienes que tener un Mercedes Benz simplemente me levanté hice mi meditación que es lo que tú le dices a todo el mundo medita siempre positivo luego de eso me hice un desayuno saludable luego corrí bicicleta luego me senté a trabajar realmente eso que la gente vea que eres lo que dices que eres te voy a enseñar por ejemplo el de Chris Record porque me gusta mucho Chris yo lo consigo yo le llevo siguiendo llevo siguiendo mucho tiempo y es admirable lo que ha logrado y te digo no tiene nada de universidad él se enamoró de lo que es Shopify y está bueno increíble y él documenta su día le cambió a su oficina ¿ves? está de camino a su oficina a dar unos anuncios llegó a su oficina haciendo videos ¿ves? los videos que va haciendo va documentando el día se pasan haciendo videos todo el tiempo creando contenido o si mi hijo ve esto él le encanta los videos te lo voy a enseñar bueno entonces ven que es documentando todo su día constantemente sus videos ¿ves? y así cada persona vamos a ver a Ray Hidden que es otro ¿qué? o Tai Lopez el mercado hispano ¿ves? de este resultados puede compartir testimonios Tai es famosísimo en el mercado americano y siempre tiene cosas buenas que compartir entonces ve resultados de clientes resultados de clientes anuncios de Snapchat entonces vamos a ver si bajo Facebook ya como pueden ver Snapchat lo tiene lo tiene Instagram y Facebook ahora dijo wait 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 yo no me voy a quedar atrás yo tengo que estar al día también con todo lo que está corriendo y la gente no se puede seguir yendo porque la tendencia de los jóvenes hoy día los millennials es Snapchat si yo quiero encontrar a Luis yo voy a Snapchat te aseguro que ese es mi hijo este más que Facebook no quita que sí que se dan la vuelta pero agarró más atención y ya entonces está todo aquí si no eres de las personas que te gusta estar en aplicación ABCD este es tu momento ¿qué vas a hacer? vas a empezar a documentar todo lo que hagas durante el día debes de hacerlo ¿por qué? porque como te digo y siempre te voy a recordar no podemos entrar a un mercado frío sin que nos conozcan yo no puedo tocar en la puerta al vecino ahora y decirle mire señor yo le aseguro que yo tengo el mejor servicio de marketing del mundo denme mil dólares porque me va a cerrar la puerta sin embargo si ya me va conociendo si ya saben y ven los resultados y demás pues si van van a poder entonces confiar y sacar su tarjeta invertir y como yo digo tirarse sin miedo con nosotros entonces ¿qué vas a hacer? vas a ir aquí a la camarita que está a la izquierda y ahí te aparece la cámara entonces puedes sacar fotos ¿verdad? tiene filtros que puedo agarrar ¿no me agarro a mi cara? ¿cómo que no? tiene florecitas esa chica esa chica esa chica esa chica esa chica tiene careta oh tiene tus faces oh qué bonito o sea que tú puedes hacer un oh lord ok este tiene todo ¿ves aquí? open your mouth puedes jugar con esto realmente tus hijos pueden jugar pero tú no me lo puedes utilizar el que yo usé esta mañana este y lo que dije fue buenos días feliz viernes aquí estoy lista para empezar a trabajar atender mis clientes ya no tengo que como te digo enseñar un carro último modelo como son los americanos que vamos a llegar a ese punto pero hay que crear el contenido eso es lo más importante el valor que vas a entregar y esto te lo permite mira amarillo entonces vas aquí y empiezas a grabar bueno aquí estoy aquí estoy haciendo un live miren miren estamos aquí enseñándole a la audiencia cómo utilizar esta aplicación a beneficio de su negocio pase por mi fanpage aquí se oye se supone que yo le puedo poner letras mira la voy a hacer letrita y dice que sí que le puedo poner letras le pongo el color aquí a heart facebook que es mi fanpage ¿verdad? si por este color como que no ahí está mejor que cool entonces le puede aquí si le das a la flechita de aquí lo bajo en mi teléfono ves lo grabé en mi teléfono si le doy al lapicito puedo hacer un puedo escribir entonces aquí puedes escoger qué tamaño quieres la punta del bolígrafo como que la guía es grande o más finitita depende de lo que quieras escribir puedes hacer firmas puedes hacer diferentes cosas sé creativo entonces aquí puedes escribir como viste que escribí ahora y aquí le pones los efectos ya una vez lo tienes hecho le das aquí a la flecha del medio blanca y te va a preguntar que si quieres que sea tu story o si quieres que sea un post en facebook pero yo no lo quiero post porque yo quiero que mis stories estén separados o si se lo quiero enviar en mensaje privado o sea yo puedo agarrar ahora también y hacer así un mensaje privado por ejemplo tiene mucho filtrito bueno puedes agarrar cualquiera de ellos y le puedes mandar un mensaje privado a alguna amistad ok ¿qué pasa? Yari Yari está la cosa difícil no creo que voy a poder salir contigo hoy me llamas luego ok está lloviendo en casa xy y entonces aquí le vas a dar a la flecha blanca y en vez de ponerlo en tu historia o en post arriba se lo envías a ella directamente solo solamente a ella ves que aparece ella aquí o a ella y a Claudia pero como le habla a Yari pues vamos a mandárselo a Yari y le doy a enviar y solo se fue para ella ves direct se fue directo para ella que éxito entonces como te digo creas tus historias puedes ver lo que está la gente puede ver que ayer estaba con mis sobrinas y mi hija van a estar mis otros stories a ver esta mañana que les comenté y así voy a seguir ahorita voy a salir con mi esposa y mis sobrinas y mi hija y voy a seguir haciendo mis lives ¿por qué? porque yo quiero que la gente vamos a ver dónde estoy esperense un minuto por favor número uno quiero que el público hispano ya o sea nosotros los marketers hispanos empecemos a como que nos van a conocer en todas las áreas y número dos yo quiero que la gente vea yo soy una que como mi mundo es bien técnico lo que yo voy a enseñar cómo crear blogs y cómo crear canales YouTube y cómo trabajar WordPress y mucho tecnicismo que me encanta y me fascina y todos tenemos que pasar por ese proceso cómo vas a hacer una página de negocio si no sabes trabajar el back office y lo mismo con todo pero se me pasan muchos detalles de mi vida y detalles buenísimos y no son buenísimos de que como te digo de millones porque no el dinero que yo me gano y que se gana César lo usan para la universidad del señor que está ahí y las cosas de la familia este es más que todo el que no tenga un jefe el que soy dueña de mi tiempo y puedo dentro de como te digo no soy millonaria pero no me hace falta nada puedo llevarme las nenas para donde yo quiera y son cosas que yo creo que a lo mejor pueden inspirar a otras personas porque repito cada persona es diferente y a veces uno solamente ve esa gente que está en un lugar y no ve que en el camino hay que pasar por un proceso y ese proceso tú lo puedes mostrar con estas aplicaciones te digo date la oportunidad a veces bien estricto si tienes que usar el sistema que usa mi amiga Vanny que me encanta de alarmas hora de tu life por eso ustedes ven que yo me programo ¿por qué? porque si no siempre va a haber una excusa siempre va a haber algo y ahora tengo claro que tengo que hacer mis stories ¿por qué? porque yo sé que hay un público que hay afuera que está siguiéndome y que yo les voy a servir la inspiración yo les voy a traer contenido de valor voy a llegar a más personas estoy aprovechándome los regalos que nos está dando la vida la tecnología el poder llegar a tanta gente entonces te invito a que te unas te lances empieces a hacer tus historias ¿verdad? y vea los tutoriales que tengo aquí porque eso te va a ayudar a que también crees tu fanpage y vayas moviéndote en este mundo digital que está bien cool lo único que es tienes que aprender a trabajarlo de la manera correcta pero no es difícil entonces voy a ver si tienen preguntas y si no los dejo que ya son mediodía es viernes ya el día se termina aquí ¿verdad? déjenme ver si hay preguntas rapidito déjenme entrar fanpage también me gustaría que cualquier otro tipo de de tutorial que deseen que yo haga me dejen saber porque como yo gusto lo que yo quiero es saber exactamente qué ustedes están buscando tan linda siempre Gloria hola Gloria hola Nancy Sarita un abrazo saludos desde Puerto Rico Gerardo tanto tiempo hola Omar qué bueno que estén aquí a todos les envío un abrazo gracias por los corazones y por los thumbs up se les agradece entonces ¿tienen alguna pregunta? ¿se vio todo bien? ¿se vio la clase bien? ¿pudieron ver la diferencia entre cada uno? también voy a estar cubriendo en la academia lo cubro todo más a fondo inclusive el tutorial que hice de Snapchat estaba viéndolo en YouTube ya va por 80 mil views entonces bueno si no hay preguntas nos vemos entonces el lunes en el próximo live después les sale domingo el día de familia y hagan sus stories hagan sus stories porque su historia de Facebook porque nuevamente si te quieres dar a conocer si quieres que la gente invierta en ti si quieres atraer personas hacia ti tienes que crear contenido de valor que les demuestre a ellos que tú eres una persona que vale la pena invertir en ti que va a respaldar esa inversión y todo todo ocurre cuando creas contenido bueno hacia esa gente ¿ok? así que bueno nos vemos entonces en el próximo live el lunes que viene manténgase conectado ¿ok? la página me gusta descarga tu regalo y nos vemos el lunes bye bye